La noche, así que vamos a ir a este tema, a ver si conocen este tema, para subir un poco el ritmo Algo nuevo que va más allá El que sabe la canción, que la cante conmigo A tus ojos se apagó, llegaste al límite en que mueren los sueños, en la oscuro de tu corazón Eres la noche fuego delante, tu espíritu se quedó La mano en tu vida, tu vida, siempre sabe el deseo de mi asociación Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el pese carnal Eso es amar Eso es amar Te, dime, es que en verdad te ando con la ilusión Te rebelaste contra el monte de unido Y vives dentro de tu seducción Fue tu primera vez un accidente Y de heridos tu corazón Las cicatrices pronto se caerán Porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el pese carnal Eso es amar Eso es amar No, no Fue tu primera vez un accidente Y de heridos tu corazón Las cicatrices pronto se caerán Porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el pese carnal Eso es amar Eso es amar No, no Eso es amar Eso es amar Eso es amar Eso es amar No, no Eso es amar 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 No, no Eso es amar Eso es amar Eso es amar Eso es amar No, no No, no Muchas gracias 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 por el respeto Por estar esta noche aquí Para el final Feliz